¿Qué tal mi gente? Brutal, Puyita, de Kiko Matamoros a Telecinco, a Makoke y a todos, y a todos, ¿no? Por el tema de las audiencias, y es que como sabéis, pues al final no salió como él quisiera. Él realmente, aparte de estar en Sálvame, como sabéis, estuvo en Viva la Vida, ha estado de colaborador en todos los programas que han sido de reality últimamente, y la de las tentaciones, pues ahí en el paraíso, no sé si llegó a estar, pero bueno, en casi todos, ¿no? O sea, es decir, superviviente, participó el año pasado, es decir, que él se ha sabido mover dentro de lo que es la cadena, independientemente de qué productora estuviera adelante, ¿no? Y sí que es verdad que al final el hecho de que no hayan contado con él, pues lo tiene que clavar una espinita, y bueno, cuando le han preguntado en un vídeo que vamos a ver ahora sobre Makoke y Vaya Vacaciones, ahí es donde le ha tocado la fibra y ha dicho, así les va, ¿no? Y ha lanzado una pollita a Telecinco, ¿vale? Bueno, vamos a ver el vídeo ahora de Europa Press, pero primero vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, y es que ya han regresado y esta entrevista, digamos que ha sido a pie de haber desembarcado del avión, ¿no? Bueno, el monumental palo con el que Kiko Matamoros acepta el golpe definitivo a Telecinco, Kiko Matamoros ha regresado junto a sus compañeros de Sálvame de Latinoamérica, y a su llegada a Madrid ha lanzado un dardo a Telecinco, tras casi dos meses, dos semanas, perdón, grabando el docu-reality de Sálvame, la verdad que me ha parecido, voy a hacer un inciso, bastante corto, yo pensaba que iban a ser un documental, aparte de ir a por los platós, pensaba que iban a grabar en la calle, como ellos decían, ¿no? De hecho es lo que se dijo en Superlativa, no, no, van a lo mejor de cinco minutos que ustedes vean ahí, son dos horas de grabaciones, en fin, si al final lo único que van a hacer es coger extracto de lo que se ha hablado las dos semanas anteriores, cosas que incluso ya están pasadas de moda, es decir, la actualidad de lo que pasó hace dos semanas con Rosalía, con Raúl Alejandro, con no sé qué, y lo van a emitir dentro de un mes o dos, me va a parecer una chorrada total, me parece que si van por ahí los tiros, a no ser que haya algo que esté de fuera grabado, pero me da a mí la sensación de que va a ser un fiasco, pero bueno, bueno, regresaban como decía, y Europa Press pues le han hecho unas preguntas, vamos a escucharlas ahora, en estas dos semanas afuera, Kiko Matamoros no ha parado de estar de actualidad, pues Macosque ha seguido hablando de su hermanito en Vaya Vacaciones, en el reality de Telecinco en el que participa junto a su hijo Javier Tudela, esto va a poner un poco en situación, yo he estado comentando al principio, pero... Lo que os digo siempre, de vosotros depende que yo hable de un tema, por ejemplo, Gran Hermano VIP, yo creo que va a funcionar, al igual que Superviviente, y hablaremos, y además este me lo trincaré entero, no veré los clientes y me lo trincaré entero, porque además Gran Hermano VIP me gusta, pero claro, es que vaya vacaciones infumable, o sea, quitando Macosque las peleitas con Marta Peñate, no hay nada más, o sea, quitando eso, que ha sido un poquito lo más interesante, no hay nada más, bueno, nada más llegar a República Dominicana para grabar el reality Macosque, no dudó en comentar la boda de Kiko Matamoros con Barta López Álamo, después de que le llegara la portada exclusiva, y por ello ahora que ha vuelto a colaborar, el reportero de Europa Press no ha dudado en preguntarle a Matamoros por ello, y ahora sí vamos a ver el vídeo, yo os digo, Macosque ha estado haciendo en Vaya Vacaciones, ha estado haciendo lo que le da la gana, con respecto a Kiko Matamoros me refiero, o sea, que ha hablado de él, pues porque sabe que al final necesita hablar de él, igual que Kiko Matamoros, no lo ha necesitado nunca, pero sí es cierto que Macosque lo necesita hablar de él, no porque sea él, sino porque al final él ya ha cogido caché y prestigio como colaborador polémico dentro de DL5, es cierto que ahora ya por el tema de Sálvame está afuera, no sabemos si algún día tirará a Ander como han tirado a José Antonio Vilepa así en la vida, seguramente sea alguien del perfil que pueda estar en así en la vida para reflotar un poquito lo que es a un día sin Sálvame, que todo hay que decirlo, al final Sálvame ha hecho muchas cosas mal, pero la audiencia la acompañaba, eso es cierto, y así en la vida no la está acompañando, y tienen que empezar a tirar de Gema López, Kiko Matamoros y esta gente, o se les hunde el barco, ¿eh? Bueno, vamos a la pequeña entrevista que le hacen a pie de aeropuerto. Bueno, Kiko, bienvenido a España. Muchas gracias. Una experiencia profesional. Habéis triunfado, ¿no? No sé si hemos triunfado, pero hemos trabajado y nos hemos divertido a los más grandes. ¿Vienes con trabajo? Es que no, no tengo ni puta idea. A ver, le preguntan si vienes con trabajo, porque cuando han estado allí ellos han intentado, dentro de lo que cabe, dejar buenas sensaciones a ver si les llamaba o si llegaban a algún acuerdo para continuar allí. Yo creo que todos estaban esperanzados en eso. He hecho un buen trabajo, creo, y lo hemos hecho todos. ¿Sí, no? Sí. Y contento, ¿no? Mucho, muy contento. Yo creo que ha sido la experiencia profesional más interesante que he tenido en el mundo de la tele. Sí, yo creo, yo coincido con él de que si yo estuviera en su pellejo, visto desde fuera, oye, ir a platos distintos, porque al final, sí, él ha estado en España muchos años, en platos de crónicas, no sé si llegó a estar. Al final ha estado en varios canales incluso. Creo que estuvo en Antena 3. Estuvo aunque sea de manager llevando a gente de Antena 3. Ya luego él se hizo personaje, ha estado en Telecinco, ha hecho muchas tonterías en Sálvame, ha estado en pruebas, ha estado en Superviviente, pero la experiencia de hacer periodismo o de hacer colaboraciones en otros países, además con lo que tiene ir con otros países, con otras culturas, con otras palabras también, ¿no? Como el otro día corregían aquí con Hernández diciendo curro, es que aquí le llamamos trabajo. El curro aquí no lo entendemos, ¿no? Sí que es verdad que tiene que ser una experiencia distinta, por lo menos. Maco, ¿qué has seguido hablando de ti aquí? A mí me... así, así les va. Pasas de ella, ¿no? Qué aburrimiento. ¿Siguen igual? Ahí, aquí, aquí viene la pullita. ¿Igual? Sí, sigue. Y que viene audiencia, entonces. Y oye, y Laura ha roto con B. Vaya pullita le mete, como diciendo, así les va, para que Maco, que tenga que estar hablando de mí, así les va, ¿no? Y la audiencia quede bien, ¿no? Y ahora le pregunta por su hija. Ese es un problema de Laura y de Benji, no sé ni siquiera. ¿De la pena? Es que no voy a hablar de eso. A lo mejor estaría embarazada, otra vez podría ser. Eso no lo creo. Eso no lo creo. Pues me dejo que yo te voy a por las otras, ¿vale? Pues venga, suerte. No, dice que no, no cree que esté su hija embarazada antes de haber roto, será porque lo sabe y punto. Me imagino, ¿eh? Que será porque lo sabe y punto. Y bueno, la verdad es que Kiko Matamoros es bastante claro hablando y la pullita, pues bueno, iba con un poquito de atino. Hombre, yo sé que lo decía por Maco, que más que nada no iba por la cadena en sí. No ha tenido la malicia de Kiko Hernández el otro día. De ahora se están hundiendo. Pero sí que es verdad que, a ver, a él le ha podido doler más que a otros porque sabía que de él tiraban para muchos programas. Entonces es como que la han dejado con el culo al aire, ¿no? Es decir, bueno, vale, la fábrica de la tele no me quiere, pero oye, cada vez que os ha interesado, me habéis llamado para colaborar como colaborador de todos los realities, desde las Islas de Tentaciones a cualquier reality superviviente. He estado comentando y ahora que ya termina Sálvame, yo tengo que llegar a un acuerdo con ellos para rescindir mi contrato y vosotros ya no me llamáis para nada más. Ni siquiera para así en la vida. Que digamos que Kiko Matamoros, dentro de lo que cabe, cuando estaba en viva la vida, es más moderado, ¿no? Y yo creo que si hubiera estado ahí, no hubiera estado mal. Pero bueno, es mi impresión. Al final la pullita está ahí y es porque evidentemente está dolido. Y nada, dejarme vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y nada, dejarme vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.